Ha iniciado la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, un paro nacional, bueno, ellos llaman unas asambleas permanentes, a la cual la Central Unitaria de Trabajadores, que es a la vez la federación que está afiliada a FECODE, o poniéndose en esta manifestación en contra de la Ley Estatutaria de la Educación, que ya lleva un tercer debate casi a punto de aprobarse en el Congreso de la República. El pliego de peticiones de los maestros lo que pide es que se hunda esta reforma, es decir, que no se apruebe en todos sus articulados, en toda su generalidad. Y argumentan algunos argumentos que pueden tener razón de fondo, pero algunos otros no. Pero el meollo del asunto está contemplado en el artículo 39 de esta ley estatutaria, que contempla que los maestros, especialmente en primaria y secundaria, serán evaluados de acuerdo al desarrollo o de acuerdo a la calificación también que se le dé a los estudiantes. Específicamente, cuando se le hagan las pruebas IFES a los alumnos, de acuerdo a esa medición que estos alumnos saquen en los colegios, asimismo evaluarán a los maestros, porque se entiende, y esto es un fenómeno universal en la educación pública y también privada, de que si hay buenos docentes en un colegio, si hay una buena calidad de maestros, asimismo van a formar una buena calidad de alumnos. Y esto viene de algo innato, porque en las familias también sucede lo mismo. Una familia bien educada, bien formada, también va a tener unos hijos bien educados, salvo una que otra oveja negra que se logre descarriar, pero en general va a salir buena calidad de estudiantes. No entendemos por qué la mayoría de profesores le temen a esto. Es un temor muy parecido al que existió en el año 1999 y 2000, cuando se aprobó el proyecto de ley que instauró los concursos para los maestros, los concursos para poder ingresar al magisterio, porque antes era politizado, bueno, sigue siendo politizado de todas maneras, pero el concurso ayudó a depurar un poco el ingreso de la educación pública. Y hoy justamente lo que se quiere es mejorar la calidad de la educación en Colombia. Ese mejoramiento se hace precisamente evaluando la calidad del estudiante, la capacidad, pero también la calidad del maestro. Porque todavía en Colombia hay un gran sector de maestros, que hay que decirlo con todo el respeto que se merecen, porque yo respeto muchísimo a los profesores, tengo una gran admiración y respeto por ellos, pero hay una cantidad todavía de maestros mediocres, que no tienen los suficientes conocimientos para impartirlos a sus alumnos. Y eso lo demuestran nada más en las páginas de Facebook. En Facebook ve a unos profesores escribiendo unos escritos que les falta ortografía, sin gramática, sin gramática, con un léxico absurdo, absolutamente, que no demuestra que es un profesional de la educación. Entonces uno cuando ve estos escritos, otros profesores que tienen, son incapaces, por ejemplo, de componer una oración, una frase, y entonces se dedican a buscar de Facebook y pegar letreros, pero son incapaces de sacar de su propia imaginación un escrito, elaborar un artículo, un ensayo, no tienen esa capacidad. Entonces un maestro de estas calidades, pues es imposible que le vaya a impartir una buena educación a un alumno, porque no sabe de ortografía, no sabe léxico, ignora muchos conocimientos en muchas materias, entonces es muy difícil que el alumno vaya a aprender de alguien que no está a la altura de la educación. Por eso los países en el mundo que van a la vanguardia de la educación es porque tienen buenos educadores. Finlandia es un ejemplo en el mundo donde cada educador desde la primaria tiene cuatro o cinco carreras profesionales enfatizadas en la pedagogía, en la educación. Obviamente el pago de los maestros allá es muy bueno, pero en Colombia no les dice tampoco. Muchos maestros en Colombia, hay que decirlo, y lo digo con todo respeto, hacen carreras, pero hacen carreras en universidades de garaje, en universidades mediocres, generalmente virtuales, a las carreras, solo para escalar en el escalafón, y perdónenme la redundancia, pero no porque tengan ese sentido de pertenencia por lo que están haciendo, porque muchos de ellos, no todos, pero si hay una minoría que están allí solo por el empleo, por asegurar el, digamos que el proyecto de su vida laboral, pero no porque eso les nazca realmente ser maestros o les nazca impartir conocimientos. Entonces, por eso, en este proyecto de ley estatutaria, en ese artículo 79, se está previendo el evaluar a estos maestros. ¿Por qué no? ¿Por qué le temen? Si ya está saliendo una gran cantidad de jóvenes que se están llegando al magisterio por concursos con unos grandes conocimientos de buenas universidades, y que pueden fácilmente mejorar la calidad de la educación a futuro. Yo creo que la Federación Colombiana de Maestros debería pensar más en la calidad de la educación que deben impartir a sus alumnos para que el futuro de Colombia podamos llegar a unos niveles grandes en la educación. Estamos muy bajos, somos incapaces de competir en las pruebas PIXA, por ejemplo. Chile, Argentina, que compitieron o compiten anualmente, salen bajos, pero se están compitiendo porque son países que tienen un mejor nivel de educación, porque tienen mejores calidades de maestros en esos países. Hay que reconocer las debilidades que tenemos en nuestro país. Yo respeto mucho a los maestros, los apoyo en todos los paros, pero en este me parece que no es correcto que se vaya a tumbar de todo un proyecto de ley estatutaria solo porque el artículo 39 los obliga a evaluarse de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a la educación que hayan impartido a sus alumnos y de acuerdo a las pruebas, al puntaje que saquen sus alumnos. Hay colegios que demuestran, públicos, que tienen buena calidad en los estudiantes, que cada año están en los primeros lugares. ¿Por qué no hacer un esfuerzo todos los maestros y poner esos colegios en los primeros lugares en el país? Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.